...diputada presidenta de denunciar la situación que se está viviendo en el estado de Chiapas en el sector salud. Hay hospitales que llevan seis meses sin recibir un solo peso. Han llegado al grado de pedirle a la población cooperación para comprar el gas porque ni para eso tiene. Aunado a que supuestamente el gobernador lanzó una campaña para abastacer los hospitales de medicamentos y llegan los trailers vacíos o a mitad y únicamente con guantes y gasas. No es posible, es inadmisible esta situación que pone en riesgo la salud de todos las y los chiapanecos. Y también mencionar que está existiendo un desvío de recursos de los fondos de ahorro de los trabajadores del estado de Chiapas en el sector salud. Ya he presentado un punto de acuerdo y les pido, compañeros, compañeras, diputados, que si de verdad queremos procurar el bienestar de la población, lo tramiten y esta Cámara exhorte al gobierno del estado de Chiapas que de inmediato solucione esta problemática. El problema no es de dinero ni de presupuesto, el problema es que el recurso ha desaparecido y está poniendo en riesgo la seguridad de todos las y los chiapanecos. Es cuanto, señora presidenta. De igual forma, diputado, quedan registradas sus expresiones en el diario de los debates y nos ha solicitado el uso de…